Colotlán, Jalisco, es un municipio ubicado en la región norte, rodeado de una enorme sierra y paisajes semidesiérticos. Es un lugar donde los alacranes se encuentran casi en cada rincón e históricamente es recordado por su pasado minero. Entre todo ello, las leyendas son parte fundamental de su cultura y aquí una de las más famosas nos narra la historia de los músicos que tocaron en el infierno. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XIX existía en la región unos músicos muy afamados que se ganaban la vida tocando en las cantinas. Se trata de un grupo de cuatro hombres, los cuales en cierta ocasión, después de haber recorrido las cantinas de todo el pueblo sin éxito, pues nadie quería contratarlos, comenzaron a desesperarse. En medio de la desesperación, uno de ellos exclamó, si el diablo me ofreciera tocar en el infierno por una buena paga, con mucho gusto lo haría. Se dice que no pasó mucho tiempo cuando de forma repentina un misterioso hombre vestido de negro, se acercó para contratarlos por una muy buena cantidad de dinero. Se trataba de un evento en un lugar muy exclusivo y con invitados muy especiales. Los cuatro músicos aceptaron a pesar de que una de las condiciones era que les taparían los ojos para que no vieran el camino por el que llegarían a tan exclusivo festín. Subieron a una camioneta y tras un largo camino, por fin llegaron a un salón muy elegante en donde había gente vestida de etiqueta y adinerada. Les pareció extraño que entre los asistentes desde el evento, comenzaron a identificar a gente que ya había fallecido y en su momento habitaba en la región. Sin embargo, no le dieron mucha importancia a este hecho. Pensaron que se trataba de personas con cierto parecido a los que ellos habían conocido y con mucha alegría tocaron toda la noche. Comieron, bebieron y se divirtieron, como nunca antes en su vida. Por fin, llegada la madrugada, se dio por terminado el festín y recibieron su paga en monedas de oro. Les advirtieron que tendrían que regresar a su pueblo por sus medios, pues ya nadie los trasladaría. Así que salieron, pero no reconocieron el lugar en el que se encontraban. Vientos fuertes y tormentas de arena azotaban el lugar, lo que hacía imposible la caminata. Decidieron recostarse un rato bajo unos árboles en espera de que la luz del día les permitiera tener una mejor visibilidad del camino. Los rayos del sol en la cara los despertaron y se dieron cuenta de que no se encontraban tan lejos de Colotlán, pues solo bajando el cerro estarían en su pueblo. Contentos, decidieron tomar camino de regreso a casa, pero al tomar sus bolsos, les extrañó no sentir el peso de las monedas de oro. Grande fue la sorpresa que se llevaron al abrirlas y mirar que aquellas monedas se habían convertido en arañas, culebras y sapos. Fue entonces que comprendieron que en realidad habían tocado toda la noche en el mismísimo infierno, que quien los contrató fue Satanás y las personas que miraron en realidad eran aquellos moradores del pueblo que en vida cometieron actos impuros. ¿Y tú qué opinas? ¿Conoces Colotlán, Jalisco? ¿Habías escuchado esta leyenda? Te invito a dejar tus comentarios y sugerencias para próximas entregas. Para Misterios de Guardia Nocturna. Juan Carlos Magno. Juan Carlos Magno. Juan Carlos Magno. Juan Carlos Magno. Juan Carlos Magno.